Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Coelho, soy miembro de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina en la Congregación de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, Distrito Cabasur, e integro el equipo de Secretaría General de la XXVIII Asamblea General de la IEMA, junto a la hermana Mariana Barrientos, el hermano José Luis Goin y el Obispo de nuestra Iglesia, el Pastor Américo Jara Reyes. Para nosotros es un gran desafío y una gran alegría esta asamblea en particular, porque es una asamblea virtual y el dispositivo institucional de organización de nuestras asambleas generales está pensado para la modalidad presencial. Así que es una situación totalmente inédita, tanto para las delegaciones como para el equipo organizador. La estamos encarando con toda la energía y con mucha gratitud porque hemos podido, con mucho esfuerzo y buena predisposición de las delegaciones, constituir nuestra asamblea el sábado 14 de septiembre. Así que ahora ya están constituyéndose para cuando reciban este video las comisiones temáticas de trabajo de la asamblea y los comités de funcionamiento para que puedan conocerse entre sí y en la medida de lo posible adelantar todo el trabajo que puedan de cara a las sesiones del 4 al 6 de octubre. Este equipo organizador, al cual estoy muy agradecido en forma personal, está trabajando y en disposición y a servicio de la asamblea general de nuestra iglesia. Así que la asamblea es soberana y tiene las herramientas a su disposición para tomar las mejores decisiones en cuanto al uso del tiempo y que podamos servir en la vida y misión de nuestra iglesia. Muchas gracias. 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 Gracias.